Hola Libra, bienvenido al canal y bienvenido a tus previsiones semanales Bueno, de aquí antes de nada quiero mandarte un saludo, un beso muy fuerte y te mando toda mi energía y toda mi vibración Bueno, como ustedes saben, soy Daniel Berlín, vamos de horóscopo y en este caso vamos con el signo Libra Bueno Libra, quiero agradecer a todos los Libras vuestro seguimiento, vuestro apoyo al canal gracias por vuestros likes, por vuestras suscripciones y por vuestro seguimiento a este canal Bueno, desde aquí decirle que vamos hoy con un nuevo horóscopo vamos a ver cómo están alineados su planera, vamos a ver ese ascendente de Libra y vamos a ver cómo están esas negrías proyectadas y que puedo percibir para ello, como siempre, vamos a utilizar el tarot y la evidencia vamos a utilizar también estos mensajes de los ángeles a ver qué nos quiere decir los ángeles de la guarda qué nos quiere decir en el amor o qué información nos quieren desvelar y por último, la diosa del oráculo, también esos mensajes que desvelaremos y a esas personas que tengan dudas, alguna pregunta que tengan por ahí que les está un poco perturbando, vamos a utilizar el péndulo al cial no, recordarles siempre que estos son lecturas generalizadas si alguien quiere algo en privado o algo más preciso conmigo directamente con evidencia y tarot está el whatsapp de feo para pedir cita conmigo en privado y nada más, pedirles ese like, suscríbanse porque es muy importante para el canal denle la campanita para que le lleguen las notificaciones también es muy importante que escriban debajo de los vídeos para saber vuestras sugerencias y vuestras preguntas y hasta ahí, bueno vamos a utilizar el cuenco para romper toda esa mala vibra que pueda haber y atraer todo lo bueno así que vamos a comenzar hagan esa respiración a la cuenta de tres si quieren encienda un incienso o incluso pongan hagan esa respiración profunda y piden esa petición a vuestros guías a vuestros hogares de la guarda para estos próximos días así que comenzamos 3, 2, 1, comenzamos 3, 2, 1, comenzamos bueno, vamos a empezar vamos a conectar ahora mismo y vamos a ver que nos dice vamos a enfocarnos directamente en el amor a ver que energía puedo sentir que puedo destacar en estos momentos en el aspecto general vamos a intentar conectar de la mejor manera bueno lo primero que debo decirle aquí se ve marcando el diablo por abajo tenemos bastos la justicia y reina de copas o sea que al final aunque arriba marcamos también con bastos sota de oro y la sota de bastos aquí hay como hay una mezcla de muchas cosas y de muchas hay como mucha alteración por momentos que deben lidiar que todavía deben como lidiar vale aquí yo veo Libra como que ustedes deben planificar ese cambio de una manera u otra porque están en un momento de mucha confusión por cosas que están pasando vale aunque se ve también como que ustedes están sujetos manipulados a muchas situaciones que están viviendo como que hay cosas que dependen de terceros y que de cierta manera están un poco en esa energía que no les deja que no les motiva por momentos o no se ilusionan para poder seguir o poder continuar todo eso les está atropellando mentalmente y les están perturbando de manera muy importante aquí se ve que están en ese punto y que para nada para nada les está siendo fácil toda esta situación todo este conflicto todo está está todo como muy alterado también y por momentos hacen que ustedes no avancen como deberían avanzar entonces todo eso les está les atropella y les ponen un punto bastante complejo y difícil a la vez eso es algo que yo siento y me llega mucho es como que está todo en una situación bastante extraña a la vez difícil porque veo aquí como que ustedes tienen por momento una situación de gran dificultad y les crea claramente una alteración bastante importante entonces esto es algo que ustedes están viviendo que todavía por momento va a seguir un poco todo esto revuelto va a haber como una especie pero también les digo una cosa lo que yo veo aquí va a ser algo que depende mucho de ustedes aquí en este caso ustedes son los que van a tener que dar el paso porque me hablan que debes planificar el cambio que debes organizar cómo lo vas a hacer cómo lo vas a llevar a cabo y hacerlo sin ninguna duda no tengas el miedo o el temor de dar ese avance o pensar que si lo hago pasa esto ustedes no se estén dando respuesta de lo que hagan sino háganlo o sea llévenlo a cabo y yo siento que el resultado sería favorable y aquí lo marcan porque hacen justicia reina de copas hablan cómo que eso sale yo siento que consiguen el éxito y consiguen que todo esto salga adelante o sea yo no tengo duda en ese aspecto o sea que deben planificar deben avanzar y eso lo siento así por lo cual no deben bloquear nada todo lo contrario aquí yo veo como que ustedes tienen que dar ese paso para que todo esto prevalezca para que todo esto se establezca y ese cambio salga de manera positiva hacia ustedes yo estoy seguro de ese gran cambio yo estoy seguro de ese éxito que ustedes van a vivir que va a ser importante para ese signo libre porque yo sé que el final de esta película de lo que ustedes van a vivir y lo veo próximo lo veo de momento que ustedes tomen la acción va a ser inmediato no es que va a tardar una semana meses no tomando acción yo siento que hacen justicia hacen que todo lo que van a vivir todo lo que van a llevar a cabo sea un resultado beneficioso y positivo para ustedes por lo cual yo les invito en primer lugar a que cambien toda esa energía a que todo esto aflore y para que todo esto empiece a ir encaminándose de manera totalmente importante o sea no es bueno que se bloqueen no es bueno que ustedes tengan ese miedo porque el miedo va a ser que atracemos las cosas y que las cosas no tengan el avance o el camino coja el camino correcto lo que pueden crear son estancamientos y bloqueos por momentos que hagan que las cosas no mejoren puntualmente por lo cual esa es un poco la acción y la decisión que ustedes deben tomar para clarificar para que todo esto cambie para que todo esto empiece a moverse cada vez más y estoy seguro que lo que ustedes van a vivir y como lo van a vivir va a ser algo realmente muy importante eso es algo que está ahí que está totalmente conectado que estoy seguro que lo que ustedes va a acontecer o como lo va a acontecer va a ser algo que les va a dar una fuerza mayor porque si veo algo próspero y veo algo realmente importante con una fuerza y con una energía bastante significativa y que va a traer un proceso de acción que va a ser totalmente para bien y no tengo duda de ello esto es lo que yo sé que ustedes siento y percibo ahora mismo por lo cual estoy acertado a esos procesos a esos cambios que van a vivir a partir de ahora por lo cual siento que no van a tener digamos ningún tipo de dificultad eso es lo que yo percibo por lo cual para ese signo libre Libra les invito que deben planificar esa toma y esas acciones esas acciones que van a traer cosas importantísimas para ustedes no deben tener miedo no deben bloquearse que yo sé que por el momento pueden tener motivos de acontecimientos de bloqueo o cosas que les puedan alterar y eso a veces no ayuda eso yo puedo lo puedo entender pero sí sé que es el momento de avance es el momento de establecer de conectar y dar esos pasos para que todo esto fluya de manera totalmente positiva y estoy seguro que lo que ustedes van a acontecer o lo que van a vivir va a ser algo para bien es algo que está ahí que está conectado y que va a empezar a moverse de manera muy importante esto es lo que yo siento y es lo que me llega en estos momentos a nivel general así que yo sé que de aquí van a salir resultados aunque parezca que está todo como atropellado como que está todo difícil aunque vemos un conflicto importante y eso nos tiene un poco mal yo les puedo decir que de aquí van a salir resultados que ustedes no se van ni a imaginar o sea en el mejor de los sueños no van a ver lo que van a ver aquí y yo les puedo decir que los cambios y las situaciones que van a surgir van a ser determinantes van a ser positivas y van a tener cosas que se van a elevar de una manera muy muy clara esto te lo puedo asegurar y es lo que siento en estos momentos bueno vamos de todas formas vamos a desvelar ahora mismo ese mensaje de amor de los ángeles para ese signo libra a ver que nos quiere decir que conexión después tenemos la diosa y el péndulo no se pierdan el péndulo al final a esa pregunta esa duda que puedan tener bueno vamos a ver que nos sale y nos salen los sueños vive un maravilloso momento de sanación y transformación positiva cuida la vida en cada instante y concéntrate entre sueños aquí nos dice preserva la pureza de tu de tu mirada y atraerás el éxito todo aquello con lo que siempre soñaste incluso el deseo más a ver el deseo inaccesible perdón no me salía la palabra está a punto de manifestarse aquí nos dice aquí fíjate que estamos hablando de una situación difícil y aquí nos está hablando de los sueños está hablando de algo que ustedes van a vivir vive un maravilloso momento momento de sanación y transformación positiva cuida la vida en cada instante y concéntrate en en tus sueños preserva la pureza de tu mirada y y y atraerás el éxito todo aquello con lo que siempre soñaste incluso el deseo más inaccesible hasta el punto de manifestarse sueño esto es lo que nos marca para el signo libre vamos ahora con la diosa vamos a ver con la diosa qué mensaje nos quiere dar vamos a concentrarnos y los sueños que nos marca bueno nos sale la diosa Ilis vidas pasadas esta situación implica recuerdos de tus vidas pasadas vidas pasadas esta situación implica reencuentro de tus vidas pasadas esto es lo que nos marca lo que es Isis vidas pasadas a ver donde lo puse aquí lo ponemos vamos ahora con el pendro a ver qué nos marca parecía no vamos a concentrarnos piensen en la pregunta a la cuenta de 3 3 2 1 ya bueno aquí ya lo que puedo detectar lo que puedo ver en principio me marca un no por lo cual ya hablamos de un no a esa pregunta un no a la pregunta que me acaban de hacer para el signo libre bueno espero y deseo que de verdad todo esto se les haga realidad que conecten con esta energía con esta vibración yo desde aquí lo único que les pido que todo se haga realidad bueno cualquier cosa ahí están los teléfonos como ustedes saben tanto el whatsapp como el fío para consultar conmigo privado tanto tarot y evidencia no solo la información sino ir al foco del programa para darle la solución recordarles muy importante ese like que me den compártanlo suscríbanse al canal de la campanita inscribanse a los videos y nada más desde aquí les decía una semana maravillosa que todo se solucione que todo sea positivo pues de aquí les mando toda mi energía y toda mi vibración para ese signo libre les mando un fuerte beso un fuerte abrazo por favor cuídense mucho y nos vemos en el próximo roco